Estamos aquí en este momento haciendo entrega de manera voluntaria del ciudadano Omar López el cual según sus declaraciones está siendo perseguido o requerido por las autoridades policiales y judiciales para que sea investigado por relación a hechos que han suscitado en esta ciudad de Moca. Tenemos para informarles que el joven Omar, el cual tenía conocimiento de su requerimiento aquí, no se había presentado por temor a su vida, a su integridad física. Por eso en este momento delante del magistrado procurador fiscal de la prensa raraera escrita, de la licenciada miembro de la junta de vecinos, del centro de madre, el padre Timoteo de la iglesia de nuestro rosario de esta ciudad de Moca, le hacemos entrega del joven para que éste sea investigado y si realmente existen algunas pruebas que puedan comprometernos con algún tipo de hecho de lo suscitado, que él mismo se encargaría a las autoridades correspondientes de hacer su sometimiento. Yo soy su madre, yo quiero que por favor desmonte esta situación, esta persecución que no han montado y que le preserve la vida a mi hijo y la integridad de mi familia que se recupere porque no tenemos paz. Por favor, amenazando también al padre. Yo quiero que la prensa se entere públicamente que Osoria y el capitán de aquí me amenazaron de muerte. A mí me dijeron que iban a dar dos tiros y me iban a poner una pistola. Responsablemente lo declaro que cualquier cosa que nos pase a nosotros lo hago responsable a ellos. Y ellos se metieron a Osoria y al capitán de aquí, no sé cómo se llama, el coronel. Y él mismo me dijo a mí personalmente que se metió al patio de mi casa a las dos de la mañana. Yo le dije que él estaba violando mi derecho, que tenía que un él fiscal y con una orden de acuerdo. No, yo no lo vi, él me lo dijo a mí. ¿Quién? El coronel. Nosotros como fiscalía entendemos que se está en un proceso de investigación y realmente si la policía, la investigación como la uniformada, así como la fiscalía lo ha requerido para hacer las investigaciones del lugar, deben tenerlo por seguro de que si hay un grado de culpabilidad en base a pruebas y evidencias, pues el ministerio público no tenga la menor duda que someterá. Y si no hay, pues el ministerio público también y la misma policía podrán al joven en libertad. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.